Decir que no, no puedes decir que no... Leticia es una apasionada de la historia que quería vivir rodeada de historia. Pero, de las que contienen los libros, en Lima trabaja como bibliotecaria en una de las universidades más exclusivas de todo Perú. Leticia. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, igualmente. ¿Qué tal? ¿Te he hecho un cable? Pues si me puedes apoyar un momentito, sí. Yo llevo... ¿Leticia o Leti? Leti, por favor. ¿Tú de dónde eras? ¿De qué parte? Yo soy de Daroca, de la zona de la garajera. ¿Y qué hace alguien de Daroca entre libros en Lima? Pues mira, lo que pasa es que yo terminé de estudiar en la UNIZAR en el 2011, hice mi carrera de biblioteconomía, hice la maestría y en eso llegó la crisis. Entonces, una amiga peruana me dijo, ¿por qué no te vienes a Perú? Y decidí hacerlo. Y seis años después estoy aquí. Y tú estás en el mostrador dando libros, mandando callar, como... No, esa es la imagen de la bibliotecaria. También nos toca hacerlo, pero en mi caso no es así. Yo me dedico a revisar los trabajos de investigación y las tesis que se generan en la escuela de dirección de la universidad. Mi función es controlar que no haya ninguna falta de referencia ni de citación, porque eso puede dar lugar al plagio. ¿Y te tienes que leer todas las tesis una a una? ¿Leerlas como tal? No, pero revisarlas sí. Para ello yo utilizo este software que se llama Turnitin. De hecho, tengo entendido que este software es el que se utilizó como herramienta para resolver el caso de Pedro Sánchez, ¿no? Allá en España. Ah, la tesis del presidente. Efectivamente. Lo que sí que veo que tienes aquí encima de la mesa es un torico. ¿Es de Perú o de dónde? Con gusto. Tendría que ir de Teruel también. En Perú también tenemos un torito como símbolo del país. Se llama Torito de Pucará. Cuenta la historia que a quien se lo regalan otorga protección al hogar y a la familia. ¿Y aquí cada cuánto vas a la tierra? Pues voy menos de lo que me gustaría, la verdad. Pero una vez al año intento ir. Lo que pasa es que esta universidad me recuerda un poquito a casa, dado que el fundador era aragonés, era escriba de Balaguer. También tengo un nexo a casa porque tengo a mi compañero Serapio, que él es español también. ¿De dónde? ¿De qué zona? De Calzada Europeza, un pequeño pueblo de Toledo. ¿Y cómo es la vida del bibliotecario? ¿Muy estresada o no? Es tranquila, es un trabajo sin pausa pero sin prisa. Bueno, también depende de donde te toque a nosotros. ¿En qué notas que ella es aragonesa? En que hablan muy bien. Ah, sí, eso me lo dicen mucho. Qué bien pronuncian el español, por el amor de Dios. Eso me lo dicen mucho. Que vaya todo bien. Venga, que vaya bien. ¿Y Leti, nos enseñas algo más de aquí de Lima? Claro, vamos a ver el por qué yo encontré trabajo aquí en Lima. Pero bueno, Leti, ¿dónde nos has traído? Os he traído al cementerio Presbítero Maestro de Lima. Os he traído aquí porque aquí a mí Ricardito me obró un milagro. ¿Cómo? Gracias a Ricardito yo conseguí trabajo en Perú. ¿Pero Ricardito quién es? Ricardito es un niño que falleció a finales del siglo XIX y que se le atribuyen milagros, entre otras cosas a naciones y te ayuda a conseguir un trabajo. Pero, ¿tú cómo llegaste hasta aquí? Yo llegué aquí por un tour, porque este cementerio se ha vuelto turístico, digamos. Yo le dejé unos caramelitos que llevaba en el bolsillo, le pedí por favor que me ayudara a encontrar trabajo, dado que a mí se me estaba acabando ya la legalidad en el país. Y el niño a las dos horas me concedió el milagro porque me llamaron de una entrevista de trabajo. Esos son los milagros o los recuerdos a los milagros que he hecho. Pero si hay un currículum. También. Pero el milagro no lo hace el niño. El milagro lo hace en primer lugar Dios, sino que el niño intercede porque el niño vive a los siete añitos. ¿Cuántas personas han podido venir desde que usted está aquí? No le podría decir. Sería una cantina inmensa porque viene todo el día desde las siete de las mienzas. Es una tercera llenecito de devotos. ¿Y tú solamente dejaste un par de caramelitos? Efectivamente. He traído de casa un par de cloquines. Pues seguro que le hace mucha ilusión a Ricardito. Así que vamos a pedir porque volváis a casa con bien y porque nos siga yendo bien en la vida. Hasta luego, que tenga buen día. Hasta luego. Y hasta luego, hasta luego. Bueno, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Están en fiestas o qué? Pues podría decirse, pero no. Estamos en el cambio de guardia del palacio presidencial, palacio de gobierno de aquí de Perú. O sea, como si fuera la Moncloa, pero en Perú. Ahora mismo estamos escuchando una marinera, que es una de las canciones típicas del folclore peruano. Te pueden tocar un rock and roll, te pueden tocar una de Queen, te pueden tocar una de Coldplay, te pueden tocar lo que a ellos les gusta. ¿La primera vez que vistes esto, qué pensaste? Pues me recordó muchísimo a Buckingham Palace. Yo había visto ya el cambio de guardia en Londres, pero este con un toque un poco más, no tan frío como son los londinenses, ¿no? Más cálido. Caballero, disculpe, ¿qué le parece el cambio de guardia? ¡Oh, muy excelente! ¿Cómo está la política aquí por el Perú? Se ha visto bastante la corrupción en el Congreso, en nuestras autoridades grandes. Entonces creo que el presidente está tomando mano dura y creo que se va a acabar con la corrupción. ¡Chimpul! Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Girón de la Unión. Esta es la calle como si fuera Independencia. La verdad es que esta siempre ha sido una calle comercial, incluso en el siglo XVIII-XIX, esta ya era una calle famosa para la gente de la alta burguesía. ¿Cuando se querían vestir venían aquí? Y cuando se querían divertir también. Por eso es por lo que ahora se dice que vamos a Gironear, porque venimos a Girón de la Unión. Pero la gente puede gastar mucho. ¿Qué nivel de vida hay aquí? ¿Cómo están los suelos? Pues es una ciudad un poco desigual. Tienes gente que puede estar cobrando lo mínimo, como pueden ser unos 800 soles, lo equivalente a unos 200 euros. Como puedes encontrar a gente que gana 8.000, 10.000 soles mensuales, 2.000, 3.000 euros mensuales. Que es algo aquí raro, la verdad. ¿Hay mucha diferencia de clases aquí en Lima? Mucha, muchísima. Es más, entre distritos vas a ver una diferencia muy grande. ¡Hombre! ¿Te has encontrado a alguien o qué? ¡Hombre! Esta es mi amiga Tere. ¿Qué tal? ¿Y qué hace aquí? Pues mira. ¿Y él? ¿Qué tal? Mira, os presento a ella, Tere, mi mejor amiga, y él es Roberto, su enamorado, su novio, mi mejor amigo. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? Ahora estamos en la ceremonia mío. Esto. Que nosotros hacemos galletas. Ella es la razón por la cual yo me vine a Perú. Yo soy peruana, pero me he criado con mi vida en España. ¿Sabes a la goza? Yo soy maña. ¡Ah, tú eres maña! Mi hermana nació en Seruel y hace siete años que venimos aquí y ya me he quedado. ¿Qué echas de menos de la tierra? Sobre todo supongo que mi familia, más que nada. ¿Ellos siguen allí, en Zaragoza? Sí, mi abuelita, mi tío, no me frigo. Cuidado con el envío, que lleguen bien. ¡Chao! ¡Chao! Os he traído al castillo Rospiglos. Pero este es el castillo de Cenicienta. Bien parecido es, ¿no? Lo único que no fue para una princesa, sino que fue para Alfonso XIII. Resulta que Rospigliosi era un médico que fue a estudiar a Europa y allí tuvo la oportunidad de conocer a Alfonso XIII. Le dijo al rey que en el momento en el que llegara al Perú estaba invitado a dormir en este castillo. Entonces lo construyó para él. Lo usa el ejército del Perú como museo de aviación. Pero no está abierto, ¿no? No. Vamos a ver si alguien nos abre. A ver, vamos a acercarnos a la puerta. Vamos a probar. ¿Tú has llamado alguna vez a un castillo? Pues no. A ver, llama, a ver qué pasa. Mujer, con más fuerza, que esto es un castillo. ¡A su madre! ¡A del castillo! Mira que si nos abren ahora. ¿Buenas? ¿Qué tal? Culpe, caballero, ¿nos puede abrir? Bueno, no, lamentablemente no hay atención. Hoy del día de hoy hay un evento privado. ¿Pero qué tipo de evento? Bueno, en este caso hay un matrimonio, pero es toda la información que le puedo dar. Ah, pero ¿nos deja mirar por la mirilla un momentito? Sí, no hay problema. Sí. Ahí, lo tienen todo preparado para la boda, las mesas y todo. ¿Y usted se quedaría a dormir aquí o no? Para ser verdad, yo vivo acá. ¿Usted vive aquí? Prácticamente vivo acá. ¿Pero usted es militar o qué? Exacto. ¿Y cómo os dormís en un castillo? Bueno, es interesante. Bueno, sargento, que se dé bien la boda. Listo, muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Pero Leti, ¿tú te casarías aquí? La verdad, ahora mismo no tengo pareja, entonces lo de casarme está un poco complicado. Pero, sinceramente, me quedo mejor en el castillo de Aroca. Sí, creo que es un poquito más bonito. Un poquito, me temo. Entre mi casa y la luna caben un guillón de sueño que nada ni nadie puede romper. ¿Dónde estamos? Estamos en mi barrio, en Miraflores. Acabamos de llegar al barrio de los expatriados. Estamos españoles, estamos franceses, italianos, americanos, un montón de nacionalidades en realidad. ¿Y por qué hay tanto ruido aquí? Lo que pasa es que hacen actividades culturales en el parque y entre ellas tenemos esta, que es la gente se reúne a bailar. ¿Y la gente se va a bailar como si esto fuera un boteque? Efectivamente, pero sin alcohol. ¿Y tú te animas a bailar un poquito? Vamos. Leti, ¿has ligado? ¿Has visto? Aquí les encanta el baile. ¿Qué mismo? Este. ¿Ey, has me enseñado? ¡Oh, por Dios! ¿Estás bien aquí a ligar o qué? A divertir a las damas. ¡Eso! Compañero, usted es una máquina del baile. Un gran saludo para la madre patria y para todos los éxitos. Aquí en Miraflores pasa que algunas de las calles que actualmente vemos son las que coincidían con las calzadas que conformaban el camino inca. Igual que en España teníamos las calzadas romanas y que actualmente se remodelaron para las calles urbanas que ahora mismo tenemos, en Lima pasa exactamente lo mismo. Algo que puede pasar en Lima es ir andando por sus calles y de repente encontrarnos con esto. ¿Y esto qué es? Esto es una huaca. Una huaca es un tipo de yacimiento arqueológico meramente peruano. Tienen hasta 4.000 años de antigüedad y en la misma ciudad podemos contabilizar hasta 54 huacas. La huaca puyana es un templo pre-inca de la cultura Lima, más o menos del siglo III al siglo VI después de Cristo. Y lo que vemos ahora mismo es una pequeña parte de lo que fue el complejo ceremonial que antes abarcaba aproximadamente unos 2 kilómetros. ¡Guau, tan grande era! Fíjate cómo son los ladrillos. Tienen forma como de libro, ¿no? Efectivamente. Entonces, como tienen forma de libro, se le denomina que es la técnica de construcción librero. Es una forma de construcción antisísmica, solamente con argamasa en la zona superior y en la zona inferior, pero nunca en el medio. Entonces, si hay una actividad sísmica, nunca va a colapsar. Siempre va a haber ese espacio en el medio que va a crear como una burbuja. Entonces, nunca se va a caer. ¿Tú por qué sabes tanto de este sitio? Bueno, aparte de que vivo cerca de aquí, a mí siempre me ha gustado mucho la arqueología. Digamos que tengo la arqueóloga dormida en mí y me parece brutal. Es algo que en España yo no he podido vivir. Ya es de noche y ¿dónde nos traes, Leti? He quedado con mi amigo Jesús y os lo voy a presentar. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Bueno, él es Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Te puede contar cosas de Aragón porque él ya ha estado allí. ¿Sí? ¿Tú has estado en Aragón ya? Claro que sí. Y tengo la prueba. ¡Ah, mira! Tiene una medida. ¿Cuándo estuviste en Aragón? En las navidades pasadas. Pasó sus primeras navidades con frío. ¿Y cómo fueron esas navidades con frío? Yo la pasé muy bien. La primera experiencia con nieve y demás me encantó. ¿Y en la mesa qué es lo que tenéis? Pues lo que tenemos es un ceviche, plato bandera del Perú, que lleva pescado. El tipo de pescado es reineta. Los antiguos peruanos nomás graban el ceviche en limón. ¿Cómo lo hacían? Con tumbo, que es un fruto bastante amargo. ¿Y esos pimienticos que tiene ahí, qué es? Ese es el rocoto que le da el toque de sabor espectacular. ¡Delicioso! ¿Y te ves haciendo ceviche pronto por la roca o no? Pues la verdad, verdad, es que yo no soy muy cocinita así con las técnicas del ceviche. Entonces yo creo que mejor me quedo con un ternasco de Aragón, que eso se me da mejor. ¿Pero lo probarás pronto por allí o no? Espero que sí. En las próximas navidades espero estar por casa. Bueno, pues cuando vayáis por allí, nos vemos, ¿vale? Por supuesto. ¡Chao! ¡Chao!